Nos vamos hacia la capital del país con esta alianza informativa, Panorama Nacional, que nos presenta RPTV Noticias. A continuación los hechos más importantes de Colombia y el mundo, desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV. Saludo cordial para ustedes en la mesa de trabajo y todos los oyentes, somos Edwin Suá y Carlos Pobeda. Y mucha atención, el INVIMA hace un llamado a los gobernadores del país para que trabajen en conjunto por los laboratorios de salud pública. En otras palabras, que las gobernaciones generen los recursos. Esto dijo el director del INVIMA, Javier Humberto Guzmán. La red tiene como cabeza al INVIMA y tiene como miembros todos los laboratorios de los departamentos de Colombia. Es muy importante que cada gobierno departamental, así como el gobierno central, entiendan que los laboratorios de salud pública son una necesidad para garantizar la salud de los colombianos. Y por ende deben tener recursos adecuados, deben tener apoyo adecuado y debemos fortalecernos como un todo para que esos laboratorios trabajen de la mejor manera. Y hasta aquí el panorama nacional desde la sala de redacción de Noticias RPTV.